Este será su sitio, Clara. Se encargará de todo lo referente a la sucursal de Bilbao. Y aquel será el suyo, Matilde, Zaragoza. Nos informaron de que era usted la mejor empleada de aquella sucursal. Es posible que exageraran un poco. Y ahora vengan conmigo que les presentaré al jefe, don Leandro Urbieta, tercero de los Urbieta que han regido estos grandes almacenes y todas sus sucursales desde su fundación. Con permiso. Vengo a presentarle a las dos nuevas empleadas, la señorita Hurtado de la sucursal de Bilbao y la señorita Campos de la de Zaragoza. Magníficas, estupendas. Son señoritas las referencias que tenemos de ustedes en esta central. Es una base admirable esta referencia para asentar sobre ella a su futuro en nuestros grandes almacenes, cuya base está en la disciplina más severa. No lo olviden. No, señorita. Acérquense. No, no tanto. Ahí está bien. Bueno, tengo los mejores informes de ustedes y las pruebas más palpables de su eficiencia. Espero que aquí produzcan el mismo rendimiento que han producido en las sucursales. En mi organización, las personas que valen no pasan desapercibidas. Tengo ordenado a todos mis jefes de personal que se fijen en los empleados y empleadas que prometen. Yo, por mi parte, y para dar ejemplo, claro, también me fijo mucho. Espero, pues, que se harán dignas de la confianza que he tenido al traerlas aquí y al ofrecerles un porvenir brillante. Pueden retirarse.